será disney capaz de destruir la nostalgia con tal de progresar con nuevas atracciones en sus parques bienvenidos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge esta semana el evento de 23 dice anunció que estaría creando nuevas zonas en sus parques temáticos basadas en películas recientes como una zona de monsters inc en el parque dice hollywood studios y una zona de cars en el parque magic kingdom en el área de frontierland a pesar de que muchas personas se alegraron con esta noticia de nuevas atracciones que estarían creándose de aquí al 2026 o el 2030 muchos fanáticos de disney se han enojado ya que para crear esta zona se van a hacer cambios en los parques que incluso puede que incluya la demolición de ciertas zonas se sabe que los ríos de américa posiblemente sea reemplazada por una zona de cars mientras que el área de los moppets en disney hollywood studios será reemplazada por la nueva área de monsters inc y los moppets esta es una propiedad que se ha mantenido en nostalgia no es tan fuerte como lo fue en los 60 y 80 con el show principal la moppets show o su spin off moppets babies o el sinfín de películas que estuvieron lanzando es una mezcla de muñeco con rasgos de animal según jim henson era un nuevo tipo de marioneta que no sólo iba a tener una nueva tecnología sino que iba a tener un tipo de inmersión total bajo los creadores y bajo los manipuladores las manioletas para que la interacción con ellos fuese como de la misma relevancia de un actor de carne y huesos a siempre fue la intención de jim henson que se puede apreciar en el documental hay diamant que está en disney plus el éxito de los moppets y las tecnologías utilizadas llevaron a la compañía de jim henson a crear nuevos proyectos proyectos personales como dark crystal labyrinth los alienígenas tanto en star wars como en la serie de televisión force cape miniseries como los viajes de búliver que también que mejoraron lo que sería la composición de efectos visuales jim henson fue una persona innovadora y el mismo dirigió esta atracción antes de fallecer que era también parte de las negociaciones que él estaba haciendo con disney en la atracción que replicar con efectos de teatro 4 de lo que sería estar presente en un show de los moppets un show que empieza todo tranquilo pero que poco a poco se va convirtiendo en un caos total que incluye este de los chistes malos de fósil los viejitos del balcón algo explotando en algún lugar todo eso está incluido en esta atracción sólo que como mencionamos esta atracción está rayando en la nostalgia compañía de jim henson recientemente colaboró en los efectos especiales y animatrónicos de la película de five nights at freddy's hit e intentó diversificarse una onda más adulta con la película happy time murderers realmente esta atracción nunca tiene fila porque no tienen el interés de muchas personas y mucha gente se ha enojado ante la posibilidad de que vayan a demoler este teatro lo vaya a remover en medio de tantos superhéroes videojuegos tablets for night y muchas otras actividades los moppets se han ido perdiendo en el olvido y solamente son resucitados una que otra ocasión así existe un remake de los moppets baby si se intentó una nueva serie al estilo de the office llamada simplemente 2 moppets 6 lanzaron dos películas e incluso un especial de la mansión embrujada pero aún así no ha sido suficiente para mantener la franquicia viva atracción no era una atracción mala cuenta con bastantes efectos visuales y disney está considerando a destruir esta atracción no quiero exagerar pero se consideraría que eso es como que lo último que queda palpable de la existencia de los moppets y tal vez en algún momento se vuelva a lanzar otra serie o algún otro proyecto pero ya sería como uno que otro intento sería similar a las películas del 2011 oa sus secuelas cosas que pasan y nadie se da cuenta y este es el destino de esta atracción muchas gracias por acompañar el video de la ruta del giro